Dímelo guacho Desde que te vi supe que eras para mi Ahora mírate aquí tu corazón late por mi Pero no te supe valorar, pero te hice mal Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que sé con su yo de un simple deseo Pero sepa que todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Núbalo, esto es luma yéndose todo ahí tú por azul Me pasó solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl Vuelve, siento que a los ángeles lloran por eso la nube llueve A ver si uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Vuelve, estrenó a tu gemuelo y tu felicidad no le incluyo Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como tú no yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Uwa, que el amor de nosotros lo acompañé Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Vuelve yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Y eso es la de siempre Ella es una moda Ella es tu suena que se quiere y te roba Con la costaza y yo baby tu me pesas Otra vez tan negando Vamos a hacerlo como antes Te cerró mi invitación Que te haga si yo quiera con todos los labios Y así buscamos Tengo que andar aunque no lo pruebe el corazón Y nieto, si digo que lo pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que coña va solo un beso Vamos a olvidarte y termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy pa' extrañarte Esto ha dado un bien interesante Estás escuchando a Chiqui DJ El delirio del ritmo Rock Este es un alto remix DJ Kelo En Matanese Dímelo guacha